Estamos acomodando libros, reacomodando, porque desde el año pasado que venimos tratando de armar espacios donde sean cómodos para los socios y todas las actividades que se han desarrollado y que se van a desarrollar este año. Reciente comentaba que también hemos recibido de la CONAVIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, como 250 libros que están en estas cajas, que hay que ingresar y poder bajar al sistema. ¿Son libros de lectura, son libros de estudio? Hay un poquito de todo. Hay cuentos para niños, hay ensayos de historias, de literatura, hay literatura para adultos y hay algunos textos. Así que es muy variado lo que nos han mandado y muy interesante el material. ¿Comienzan además en los próximos días con talleres que se dictan aquí? ¿Estamos hablando de qué? Sí, empezamos con, ya empezamos a inscribir para los talleres de francés, que ya van dos años que se está dictando, pero ya este año se abre un grupo para aquellos que quieran iniciarse en el idioma francés. Continuamos con los talleres de inglés, que también desde el año pasado se empezó a trabajar con un grupito, pero también se abre horarios para los que quieran iniciarse. Continuamos con apoyatura escolar en primaria todos los días, de lunes a viernes, y tenemos las apoyaturas en física, química y matemática. Se tienen que acercar o llamar a la biblioteca para inscribirlos, y nosotros les vamos a comentar los horarios, los días y las cuotas, porque lamentablemente nosotros no contamos con dinero, con subsidios para pagar estos talleres. Pero lo que sí se propone es una cuota muy módica, como para poder pagarle a los docentes. ¿En algún momento llevaron a cabo aquí la actividad de cuentacuentos? ¿Esto va a tener continuidad este año? Sí. Sí, tuvimos un cuentacuento para niños y un cuentacuento para grandes. El cuentacuento para niños fue maravilloso porque a partir del cuentacuento del año pasado, un grupito de chicos, entre edades de 11, 12, 13, 14 años, se hicieron cargo del segundo cuentacuentos, así que ya están preparando la proyección de una película, quieren armar otro cuentacuento. Esa actividad se va a continuar porque ha sido muy fructífera. Y bueno, fue muy lindo lo del cuentacuento para adultos porque no es común, se realizó en el patio trasero de la biblioteca, con mesas, con empanadas, fue todo muy agradable, así que también lo vamos a reiterar. Lo que pasa es que, bueno, como todos saben, las bibliotecas populares y las comisiones las formamos gente que somos voluntarios, es decir, nosotros venimos en los tiempos personales a ofrecer nuestro trabajo, no cobramos nada por esto. Entonces, bueno, se hace difícil realizar tantas actividades. Por lo pronto, la primera etapa fue ordenar esto, los libros, porque ya vamos a dar a conocer, nosotros tenemos nuestros catálogos en internet, o sea, nuestras estanterías están publicadas en internet y cualquier persona, no tiene que ser socio, conociendo nuestro número de registro, puede meterse en internet y ver si el libro que necesita o que quiere está en nuestra biblioteca. Por eso estamos ordenando, porque por ahí van a encontrar que tenemos un libro y nosotros todavía no sabemos dónde está. Por eso estamos reordenando según el catálogo que hemos bajado en internet. Somos dos bibliotecas que disfrutamos de este beneficio que se llama Sistema DIGI-BP, que es la biblioteca Carlos H. Rodríguez y nosotros. ¿Y cómo acceden las bibliotecas a este sistema? Bueno, a través de la CONAVIP. La CONAVIP es la que nos ofreció el servicio e inclusive nos manda un subsidio para pagar todos los costos de internet. La CONAVIP, estos últimos años, hace 7, 8 años, que realmente se está ocupando de las bibliotecas, nos manda material como han visto, nos han ofrecido capacitaciones, ya estamos inscriptos para la Feria del Libro, que se hace en mayo en Buenos Aires, que nos mandan un subsidio para poder ir y comprar los libros. El año pasado tuvimos la posibilidad de un encuentro de bibliotecas populares de todo el país, que fue realmente maravilloso. Vinimos con muchas ideas y con muchas energías para trabajar. Realmente la CONAVIP está brindando mucho apoyo a todas las bibliotecas. Quiero aprovechar este medio, no solamente para invitar a los socios de siempre, sino a toda la comunidad que se acerque. Nosotros tenemos este espacio que lo pueden usar gratuitamente, tenemos servicio de Wi-Fi también, vamos a armar una computadora que va a estar a disposición del público, y sobre todo a los docentes que nos acerquen o que a través de nuestro correo, de nuestro Facebook, nos manden los libros que nos interesen, los nombres, los títulos, ¿no?, de los libros que les interesen que tengamos acá en la biblioteca. Nosotros estamos en una comunidad, en un barrio, donde la mayoría de los chicos van a las escuelas secundarias y por ahí a veces no pueden comprarse un libro. Entonces nosotros queremos tenerlo para que esté a disposición de todos los chicos y chicas. ¿Los horarios en que permanecen abiertos con atención al público? De lunes a viernes, de 9 y media a 12 y media por la mañana, y por la tarde desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la tarde.